Señores, está cayendo el diluvio universal sobre Galicia y yo tengo un trancazo que voy a tener que acostumbrarme a este tono nasal de voz porque voy enlazando un catarro con otro. Pero bueno, vamos con las noticias más relevantes a mi parecer del día de hoy. Ayer a última hora de la tarde, Abascal publicaba en Twitter su lista al Comité Ejecutivo Nacional y voilà, qué sorpresa, sorpresa para algunos, yo tenía claro que iba a ser así. Ortega Smith está al lado de Abascal y no de frente, como señalaban algunos medios de comunicación hace apenas 15 días. Yo me hice eco de esa noticia en el canal y puse en el título del vídeo que era un bulo y es que a mí me parecía un bulo que Ortega Smith estuviera preparando una candidatura para disputarle a Abascal la presidencia de Vox. Yo ya lo he dicho muchas veces, no me escondo, yo voto a Vox y voto a Vox porque tenemos al frente como presidente a Abascal y a mí me parece una persona que merece todos mis respetos, sinceramente. Y mientras Vox no cambie mucho y Abascal esté al frente, seguirán teniendo mi confianza. ¿Por qué digo esto? Porque un partido tan joven como Vox, porque es un partido joven, las siglas, las siglas importan poco, importa quién está al frente de esta formación política. Y para mí Abascal es Vox y Vox es Abascal y como les he dicho, si las cosas no cambian mucho y seguimos teniendo a Abascal al frente, yo seguiré votando a Vox. Como saben, dentro de nada tenemos las elecciones aquí en Galicia y Vox se va a presentar a las elecciones a pesar de los malos resultados que algunos medios de comunicación dicen que van a obtener en Galicia. Y leía en la voz de Galicia que Feijóo decía que no le parecía una buena idea que se presentara a Vox porque podría dificultar la mayoría del Partido Popular. Y es que ya sabemos que al Partido Popular no le molesta tanto el Partido Socialista como le molesta a Vox. No le gusta nada al Partido Popular, sobre todo a Feijóo, que le confundan con Vox. Ellos quieren endurecer la línea del partido sin que les confundan con Vox, algo que desde mi punto de vista es harto complicado. El Partido Popular lo que hace es coger las propuestas de Vox y hacer las suyas. Lo ha hecho siempre, lo ha hecho siempre, pero que no le confundan con la ultraderecha. Veremos cuál es el resultado que obtiene Vox en Galicia y esperemos que el Partido Socialista no le tome la delantera al Partido Popular a causa de los peles, que todavía sigue ese tema ahí. Rueda promete, promete el del Partido Popular, el que tenemos aquí en Galicia como presidente de la Junta, que serán gratis las matrículas para la universidad en los primeros cursos, para todas las carreras. A ver si lo cumple, a ver qué es lo que pasa. Yo animaría a los chavales, porque yo sí que estoy a favor de la meritocracia, que hagan lo que hice yo, que estudien mucho, que saquen buenas notas para poder acceder a una beca y tengan el primer curso pagado. Otras noticias, la amnistía sigue estando ahí. La amnistía será noticia todos los días hasta que se apruebe la ley de amnistía, pero esta mañana se reunían Junts y el Partido Socialista para intentar pulir un poco más esta ley y que entre dentro de la Constitución, que pase el filtro del Tribunal Constitucional, ese Tribunal Constitucional que está presidido por Cándido Conde Pumpido, que es afín al Partido Socialista Obrero Español. Seguramente la ley de amnistía salga adelante. Ahora lo que está pendiente son las enmiendas que se está haciendo a esta ley. Enmiendas que hacen los propios que la han escrito, como por ejemplo Junts. ¿Qué es lo que quiere Junts? Pues que entren dentro de la amnistía Junts y Esquerra Republicana en los delitos de terrorismo. ¿A alguien le sorprende esto? Pues a mí no, teniendo en cuenta lo que pasó el sábado pasado, la manifestación en Bilbao que se pide en la liberación de los etarras, pues ¿qué vamos a pedir? ¿Peras al olmo? Pues no, peras a un peral. Y de momento, cuando dicen algunos periodistas que Junts le ha metido un gol a Sánchez, yo no creo que sea así. Sánchez no tiene ideología, eso para empezar. A Sánchez lo que le importa es estar como presidente del gobierno, ¿no? Es una mezcla de ridículo y parodia con los trajes que lleva, esas muestras que tiene de poder. Bueno, pues a él le encanta ser presidente del gobierno. Y como le encanta ser presidente del gobierno, por pueril que parezca esta afirmación, así es, él va a hacer lo que haga falta por estar ahí. Que le piden amnistía, amnistía, que le piden referéndum, dirá no, pero mañana dirá sí, le llamará consulta no vinculante. Le da igual, le damos igual. Son políticos haciendo leyes para políticos al margen de los ciudadanos. Y luego tienen a los periodistas que dicen, bueno, esto al ciudadano de a pie la amnistía le importa un pepino, le importa la cesta de la compra. Te bajan un poquito el IVA, luego te suben el IVA de la luz y todos están contentos. Son políticos haciendo leyes que les benefician solo a ellos, porque la amnistía les beneficia solo a ellos. Pero hay algunos periodistas que dicen, es que el Partido Socialista lo que está haciendo es terminar con el independentismo. Ah, sí, terminar con el independentismo, la gente cada vez vota menos al independentismo. Eso está claro, lo hemos visto en las últimas elecciones, pero no están terminando con el independentismo, están negociando con independentistas para darle lo que quieren, la libertad a los políticos y a los funcionarios, algunos funcionarios, y nada más, a cambio de que esté Sánchez en el poder. Lo que digan los históricos del Partido Socialista, pues no les importa. ¿Por qué no les importa? Porque les llaman dinosaurios, como llaman a Felipe González, nada más y nada menos que a Felipe González por ser crítico. Ayer en un acto de conmemoración a la Constitución, últimamente hay muchos actos de conmemoración de la Constitución y muchos actos que tienen que ver con la Constitución, mientras el presidente del gobierno se la pasa por el forro. Pues Felipe González ayer insistía en que la amnistía le parecía que no estaba dentro de la Constitución, que no estaba de acuerdo con los referéndums, y decía que le daba igual que pensar en este caso como la derecha, como el Partido Popular, porque él sigue pensando lo mismo que pensaba antes del 23 de julio, antes de las elecciones generales. Bueno, ya se sabe que hoy cualquier persona que esté en contra de la amnistía es un facha y da igual que vote al Partido Socialista. Es un facha del Partido Socialista, esa palabra que ha perdido todo el sentido. Pero es que las palabras ya no sirven para comunicarse, sirven para ofenderse. De ahí que se haya modificado el artículo 49 de la Constitución Española con el beneplácito del Partido Popular. El único partido que se ha abstenido es Vox, y yo estoy con Vox, por supuesto, porque me parece que las palabras no ofenden. Las palabras no ofenden, describen. Fíjense que el término subnormal era un término científico. Cuando se empezó a pervertir la palabra porque la gente la utilizaba como insulto, se cambió la palabra subnormal por disminuido. Ahora, disminuido, a algunos, como se utiliza como insulto, ya les parece ofensiva, entonces hay que modificar el artículo 49 para que en lugar de aparecer disminuido físico, sensorial o psíquico, aparezca la palabra discapacitado. Y yo vengo desde el futuro a decirles a aquellos que les molesta la palabra disminuido y que consideran un gran avance que se cambie por discapacitado, cuando la palabra discapacitado se empiece a utilizar como insulto, volveremos a reformar el artículo 49. Para eso tenemos a los políticos, para estas estupideces, y colocaremos otra palabra a mayores. Es lo que pasa. El lenguaje sirve para comunicarse, para algunos no. Para algunos el lenguaje sirve únicamente para ofenderse. En este caso se han puesto de acuerdo el Partido Popular y el Partido Socialista para modificar esa palabra, pero siguen sin ponerse de acuerdo para reformar el Consejo General del Poder Judicial. Es más, siguen sin ponerse de acuerdo para modificar lo que pedimos a voces todos los españoles con un poquito de sentido común, que los jueces elijan a los jueces. Porque si bien es cierto que Felipe González es muy crítico con la amnistía, no fue tan crítico porque cuando él estaba gobernando se modificó nuestra Constitución para que los jueces no eligieran a los jueces. Ya sabemos que los políticos hacen leyes por y para ellos, no para los ciudadanos. Luego nos dan estas pequeñas migajas en forma de reforma de la Constitución o te rebajan un poquito el IVA de los alimentos básicos de la cesta de la compra, sin la carne y el pescado, porque como dice Íñigo Errejón, es mejor comer verduras, es mejor comer pan a oscuras, pero luego lo gordo es para ellos. Luego se modifica la ley y se hacen amnistías para los propios políticos y algunos periodistas blanquean esto diciendo que es que claro, a los ciudadanos no nos importa nada la amnistía, ¿eh? No nos importa... No nos va a importar a nosotros la amnistía, ¿verdad? Si al final con Sánchez en el poder se está acabando con el independentismo, decía una esta mañana. Se está acabando con el independentismo porque en las urnas cada vez la gente vota menos independentismo. Entonces yo le digo a esa periodista, si la gente cada vez vota menos independentismo, ¿por qué razón Sánchez les está dando a los independentistas todo lo que piden? Todo lo que piden. La respuesta es clara. Porque Sánchez no tiene ideología. Sánchez no tiene ideología. Sánchez lo que quiere, te roza lo ridículo con esos trajes, es hacer alardes de poder montándose en Falcon y siendo presidente del gobierno de España. Ni más ni menos. Y por tanto, esta legislatura, una vez que termine de aprobarse, porque se va a aprobar la ley de amnistía, y Puigdemont pueda volver a España, de rositas, y todos los que cometieron delitos, porque una de las enmiendas que Junts y Esquerra Republicana ponen encima de la mesa, es que se aplique la ley de amnistía a aquellos que han cometido delitos de terrorismo, pues una vez que esto todo entre dentro de nuestro ordenamiento jurídico y los políticos independentistas, pues ya estén a gusto, puede ser, ahora ya lo dudo, después de lo que pasó en Bilbao el sábado, puede ser que este gobierno se disuelva como un terrón de azúcar en un vaso de agua o de leche caliente. Pero, si a los independentistas les viene mejor que esté Sánchez en el poder, pues no aprobarán, no estarán a favor de una moción de censura y tendremos Sánchez cuatro años. Cuatro años dan para mucho, fíjense en pocos meses lo que hemos tenido. De la leyela no se sabe nada, pero mirad qué rápido ha salido y va a salir la ley de amnistía. En cuatro años da para que se reforme todo el ordenamiento jurídico y que al final las elecciones, en lugar de ser anónimas, sean con nombre y apellidos. Y como votes en contra del régimen, a lo mejor te tienes que largar al exilio. Me gustaría que fuera una broma y me gustaría que no se cumpliera esto, pero viendo los derroteros que lleva España con cuatro años más de Sánchez en el poder, a ver qué es lo que tenemos, señores. Bien, sigue siendo noticia la manifestación de Bilbao, pero no porque se haya pedido la liberación de los presos etarras, sigue siendo noticia porque a los progres les molesta mucho la cancelación en redes de la actriz Itziari Tuño, que ayer dije mal el apellido. Estoy con Juan Soto y Vars. Para mí, una actriz tiene que actuar bien. El resto, su ideología pasa a un segundo plano. Porque, salvo que hagas cine español y cobres de los presupuestos generales del Estado, a mí tu ideología me importa un pimiento. Pero digo lo mismo que dije ayer. Si tanto les ofende a los progres, que cancelen a una de los suyos, que apliquen el mismo baremo para todos. Que cuando una persona anónima, como decía ayer Diana Carpio, diga públicamente que vota a Vox, que no la cancelen en redes, que no pidan que la echen de su puesto de trabajo. A ver si somos un poco más ecuánimes en nuestras exposiciones públicas. Porque a mí me hace mucha gracia que piden unas cosas para los suyos, que cuando son los contrarios van a machete con ellos. Es increíble. Y para finalizar el vídeo de hoy, quiero traerles una noticia que la he leído en el debate. Tengo aquí capturas de pantalla de esta noticia. El ministro de Cultura, Ernesto, será Ernesto, Urtasun, apuesta por que el catalán sea lengua de enseñanza en todo el país. El ministro de Cultura ha indicado que es un proyecto que está pendiente, aunque también dependerá del Ministerio de Educación, no les llega con imponerlo en Cataluña, ahora quieren que todos hablemos catalán. Por encima de mi cadáver. No hablo yo gallego. Siendo gallega y viviendo en Galicia, me vas a obligar tú a mí, Ernesto, a hablar en catalán. Ni de broma, vamos. Dice este hombre que el Ministerio de Cultura apostará por la cultura catalana y por la pluralidad cultural y lingüística del país. Ha expresado una entrevista concedida este miércoles en TV3. En esta línea he preguntado si el proyecto de que el catalán se enseñe en todo el país, Urtasun ha apostado por él, aunque ha reconocido que no depende solo de su ministerio. Que se enseñe catalán en el resto del país depende del Ministerio de Educación, pero está pendiente. Tú alucinas, Ernesto. Tú alucinas. Dice que Urtasun se ha mostrado preocupado por los últimos datos del uso del catalán en Cataluña. Su uso ha bajado un 8% y solo uno de cada cuatro jóvenes lo tienen como lengua habitual. Me preocupan los datos de bajada. Es una riqueza que hemos de preservar a toda costa. Dice que uno de cuatro jóvenes lo tienen como lengua habitual. Uno de cada cuatro. Porque a lo mejor tres ya no son ni siquiera españoles de origen. A lo mejor los tres restantes hablan bueno, bonito, barato. Y no hablan catalán por esa razón. Pero claro, como ahora quieren hacerse con las políticas de inmigración, a lo mejor también piden que se hable catalán obligatorio a bueno, bonito, barato. Y así limitar los que puedan entrar en su comunidad autónoma. Para ellos, su país. Que es nuestro territorio. Si es que ganaríamos tanto con que estas personas estuvieran fuera del país de verdad, como Puigdemont. En fin. ¿Por qué no habla catalán la gente? Pues porque se ha politizado la lengua. Igual que pasa aquí en Galicia. Igual que pasa aquí en Galicia. Ahora la gente progre de Galicia habla gallego normativo. Y te hablan el gallego como, no sé, como si estuviera leyéndolo alguien de Cáceres. Yo siempre cito a la gente de Cáceres porque como consumo contenido de youtubers de Cáceres pues yo siempre cito Cáceres. Pero sí, te hablan el gallego normativo. Que de gallego no tiene nada. Tengo más acento yo hablando castellano que los que hablan gallego normativo. Se ha politizado tanto todo. Tanto todo. Que la gente ya no quiere oír nada del catalán ni nada del gallego. Porque ya eso significa que eres un progre. Cosa que no es cierta. Pero es verdad. Se ha politizado la lengua y la gente. Las imposiciones. Los españoles, por regla general. Las imposiciones las llevamos muy mal. No nos gustan que nos impongan las cosas. Y ahora sí, para terminar les dejo esta brillantez que acaba de retuitear mi querido Frank Cuesta. Escuchen lo que dice. Peñida con la derecha. Esto es un básico. Es decir, si lees mucho, si eres una persona puta, no puedes ser de derechas. Y si eres culto y de derechas es porque eres un hijo de puta. Mira, Cristina Fallaras, que es la que ha dicho esta chorrada, que si eres de derechas no lees y si lees y eres de derechas es que eres un hijo de puta. Mira, señora. Mire, señora. Aunque te tendría que tratar de tú por las pintas que tienes. No me mereces ningún respeto. Lee la gente de derechas y lee la gente de izquierdas. Por supuesto. Pero este dicho se decía al revés. Solo había que darse un paseíto por la Puerta del Sol en el 15M para saber quién leía. Ahí lo dejo, ¿eh? Ahí lo dejo. Pero bueno, lo voy a dejar aquí que ya se me hace tardísimo. De hecho, llego tarde. Gracias por verme. Gracias por ver mi contenido, por darle me gusta a los vídeos y si Dios quiere, nos vemos mañana.